Buenas tardes, queridos alumnos. Les saluda el profesor Pedro Mascaro, quien tendrá el gusto de ser su docente en estas 18 semanas de compartir conocimiento. Estaba entrando unos minutos antes para poder cargar los PPT, las presentaciones necesarias. Buenas tardes, queridos alumnos. Les saluda el profesor Pedro Mascaro, quien tendrá el gusto de ser su docente en estas 18 semanas de compartir conocimiento. Estaba entrando unos minutos antes para poder cargar los PPT y las presentaciones necesarias. Buenas tardes, queridos alumnos. Les saluda el profesor Pedro Mascaro. Muy buenas tardes, chicos. Es un gusto compartir con ustedes este curso que es Economía. Buenas tardes. Y mientras pido Tora si yo puedo ir iniciando algunos conceptos. Primero, chicos, tengo que decirles que es un gusto ser su docente y tengo unas reglas, unas recomendaciones a tener en cuenta en estas semanas empezando. Primero, chicos, soy su profesor, soy su maestro, soy su docente, su catedrático, pero sobre todo hasta su profesor, soy su amigo. Y el docente es un facilitador de conocimientos. Tienen que tener en cuenta que quien les habla es un facilitador de conocimiento. En estos tiempos donde ya vivíamos los tiempos de conocimiento amplio, teníamos conocimiento bien, en grandes cantidades y a la mano. ¿Por qué tener un profesor presencial? ¿Por qué tener la necesidad de tener un profesor? Si la PPT está ahí, los conocimientos ahí, puedo leerlo, hasta puedo ver un video. ¿Saben por qué, chicos? Porque lo que yo y los docentes tratamos es de hacer entender los conocimientos. El que tú, ¿ya? El que tú lo tengas, ¿ya? Escrito, lo tengas a la mano, no significa que lo entiendas. No todo lo escrito y que leemos, entendemos. Entonces, la responsabilidad del docente es esa. Poder, ¿ya? Explicarle de manera sencilla y ejemplos sencillos y darle la carnecita, ¿no? Darle, este, esos conocimientos, eh, eh, masticaridos, porque hay una gran cantidad. Y eso es lo que va a primar acá. Recuerden que somos 55 minutos, 50, realmente, desde que entran, sale 50, para una gran cantidad. Entonces, lo que les digo, lo voy a ayudarlos, ¿ya? Y aquí, eh, hay que, hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Eh, es, eh, digamos que esto de lo, de darles el conocimiento, eh, de la mejor manera, porque nosotros sabemos qué es lo que va a entrar y qué, este, eh, qué, 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 eh, es más importante para ustedes, no fechas, sino, eh, eh, digamos, eh, acá tengo que dosificar, ¿ya? Lo que, lo que ustedes necesitan y lo más importante. No son, no son fechas, no son, este, eh, digamos, no son solamente, eh, conocimientos para, para llevarse, eh, y conocimientos memorísticos, es entenderlo, ¿ya? Y para eso, vamos, vamos, vamos a sacar los docentes para ayudarnos, con ejemplos prácticos, con todo eso. Así que necesito su colaboración en esto, ¿ya? Necesito su colaboración en esto, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eh, eh, lo primero, ¿no? Lo primero. Una vez que ya entendieron la labor del docente, es que todos nos vamos a llevar bien, vamos a, este, compartir. Y hay que ver que este equipo es corto. Entonces, algunas, algunas preguntas, también lo contesten en el momento, pero no puedo contestar todas, porque si no, no terminaríamos los conceptos. Entonces, para eso, les invito a consultar a los docentes que están en el muchachat, que los ayudará a cosas que de repente no les quedó claro, o de repente quieren profundizar, ¿ya? Entonces, ahí estamos para hacer eso, ¿no? Y otra cosa, chicos, eh, yo tengo un promedio de más o menos entre 90 a 95 por ciento de, 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 de terminar los, los temarios que tienen en la separata. Habrá uno donde llega al 100 por ciento, pero hay otros donde están muy cargados, donde, eh, tal vez no llegue a todo, ¿ya? Por el sistema, el, la cantidad, entonces, eso los compromete a ustedes a terminar de leerlo a la separata, a revisarlo, ¿ya? Y los compromete, eh, de todas maneras, a, eh, si quieren ampliarlo, a revisar su libro de consulta y sus, y sus separatas, ¿ya? ¿Ok? Dicho eso, empezamos con fuerza, esta, empezamos esta, eh, esta clase, ¿ya, chicos? Entonces, estamos listos. Comenzaremos, ¿ya? Hablando, comenzaremos hablando de, este, lo que es la economía, ¿ya? Para eso, vamos a presentar, ¿ya? Ya, aquí, el concepto necesario para eso, ¿ya? A ver, entonces, ahí vemos lo que es la economía, ¿ya? Los principios básicos de economía, ¿ya? Y comenzaremos hablando de, esta PPT, que es la etimología de la economía, OICOS, ¿ya? Casa, Hacienda, y NOMOS, ONEME, Administración, Gerencia, de la Casa, Hacienda, ¿no? Eso está bien, ¿ok? Y hablamos de la administración de la casa o de la hacienda, ¿no? Eso es lo que quiere, eh, decir la economía. Y con esto, vamos a decir algunas cosas, ¿no? Vamos a, vamos a, decir unas cosas. En la economía y como todo inicio de concepto, eh, yo, yo tuve, igual que ustedes, un maestro que me dijo una cosa y que quiero compartir con ustedes. Si tú le explicas a tus alumnos por qué están escuchándote, por qué están estudiando, eh, tu curso, el por qué, ellos lo van a asimilar de mejor manera. Porque si estudian por estudiar, ¿ya? Porque tienes que venir a clase. Eh, ahí hay un error. Y les voy a decir por qué estudiar economía. Para hablar de OICOS, de MEIN y todo eso. Les pregunto a ustedes, si escríbenme en el chat, ¿por qué estudiar economía? ¿Por qué ustedes están sentados ahorita frente a una computadora, escuchando, este, a este profesor, ¿ya? Que es su amigo, ¿ya? Sobre economía. ¿Por qué? Díganme. Para educarlos financieramente. Puede ser, Rudy, si de repente maneja mucho dinero, podría ser, ¿ya? Pero en este momento, ¿por qué? Ah, ¿te gusta saber sobre finanzas? Bueno, a mí, si les gusta saber finanzas, pero, pero no creo que este grupo sea los de, los de que van a ciencias económicas. Para hacer cachismo. Muy bien. Pues tenemos una necesidad para ingresar. Muy bien. Así es, chicos. Así es. Miren, la economía es práctica. No es como de repente filosofía, que es un poco más para pensar, para, no, acá es práctica, ¿ya? La economía es práctica. Ustedes están sentados en la principal razón, ya, algunos dicen para manejar recursos, para saber administrar, ¿ya? ¿Ya? La principal razón por la cual ustedes están sentados es porque tienen la necesidad de ingresar. Y si el examen de admisión y los exámenes de la pre no tuvieran preguntas de economía, no estarían acá. Entonces, es práctico. Economía es práctica. Segundo, no importa de qué carrera seas, ¿ya? No importa qué carrera sea, si vas a física, educación física, matemática, lenguaje, historia, biología, no importa, ¿ya? No importa, ¿ya? Tienes que saber economía, porque la economía está en todo. Con mucho respeto, miren, con mucho respeto que me tienen las demás cursos y más ciencias, ¿ya? Algunas de ellas ya no lo ves más adelante. Por ejemplo, yo estudié estudié también en la pre igual que ustedes, ¿ya? ¿Ya? Y me acuerdo mi última clase pre fue la última vez que vi, ¿ya? ¿Ya? Claro, habla de economía muy bien, Rudy. Miren, yo vi una cosa, fue la última clase de la pre fue la última vez que vi trigonometría. Hablar de seno, coseno, ¿no? Tangenes. Y algunos cursos también dejé de vernos. Como química, nunca más lo vi, porque mi carrera iba por otro lado, ¿ya? Por las ciencias económicas. Y, por ejemplo, este, el otro día casi me fracturó el brazo y dije, uy, a ver, recordaré mi clase de física que me decía que tenés que tener el brazo en un ángulo, ¿no? Ya no lo vi, no lo veo, ¿ya? Pero, ¿saben qué? Hay una cosa bien cierta. Economía lo vas a ver toda tu vida. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. No importa la carrera que sea. ¿Quieres que te paguen o no? Y si tuviéramos una clase presencial, en este momento te diría que has utilizado dinero para venir en un servicio público, que has utilizado, este, eh, ah, has utilizado, este, eh, de repente, eh, dinero para este servicio que estás teniendo, ¿ya? Y has también, eh, otra cosa. Has hecho en la mañana, si tuvieras que ir a una clase presencial, has estirado tu mano y le ha dicho, ma, pa, propina, ¿ya? Entonces, administrar el dinero, entonces, por eso la economía siempre va a estar. Por eso es importante entender conceptos básicos que los van a acompañar toda la vida, chicos, toda la vida, ¿ya? No estoy hablando de una, de una vía material, sino es una vía real donde tienes que comprar bienes y servicios por una razón, que vamos a verla, ¿ya? Ahora, Oikos, Casa Hogar Hacienda, Nemei Nomos, ¿ya? Administrar, gerenciar, ¿ya? Gerenciar. Dice la Administración de la Casa Hacienda, en la Antigua Grecia se dieron cuenta de una cosa, ¿ya? Que en la Casa Hogar Hacienda había o economía. Ah, profesor, claro, en la casa hacemos economía, eso es cierto, ¿ya? Eso es cierto, administras los recursos, ¿ya? ¿ya? De la Casa Hogar Hacienda. En tu casa hacen economía, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Para que vean que hacen economía, ¿ya? Y eso lo van a ver, es, recuerdo, un domingo, en mejores tiempos, ¿ya? Cuando no había esta pandemia, ¿no? Un domingo, tu mamá estaba cocinando su arroz con pollo que te gusta, bien granadito, verdecito, con, te van a dar medio pollo de presa, tu papa la huacaina, tu cebollita, y esto está diciendo que pongas los cubiertos, ¿ya? A mí también me dio hambre, ¿ya? Que pongas los cubiertos y en eso, a la una, suena el timbre, tim, tim, ¿qué será? Y te mandan a abrir la puerta y abres, hola tío, tía, ¿no? Primos, ¿qué hacen? Ah, sobrina, nos van a dejar un encargo a tu mamá. Pase, mamá, ¿no? Hermana, ¿qué? Mira, he venido a traerte esta invitación para la misa de los diez años de fallecimiento de nuestra tía, este, tía abuela, mira, que va y toda la familia, y en ese momento piensas, wow, ¿por qué no lo mandó por Facebook? ¿Por qué no lo mandó por WhatsApp? ¿Por qué no hizo una conferencia, no? ¿No? Entonces, oye, no, 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 este, pucha, y tú ya estás comenzando a temblar porque ya sabes lo que viene, entonces dice, hermana, ¿no? Eh, hermana, ¿sabes qué? Este, quédate a comer, tú, no, estamos viendo salir a comer, no, hermana, estás acá, por favor, no, y todavía tu tía se hace a la fina, no, hermana, ¿cómo crees? No, pero hermana, bueno, ya, dice, ya, y se sientan a la mesa, el comelón de tu, el marrano de tu tío, tus comelones primos y tu tía, y tu mamá desesperada, ¿no es cierto? Ya, echándole, poniendo más arroz en la olla rocera, echándole más agua y papa al caldo, ¿no es cierto? Ya, y este, eh, tu, 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 tu medio pollo se vuelve un octavo, pero hace alcanzar a todos, eso es economía, la administración de recursos escasos y hace alcanzar a todos, entonces, en la casa si es economía, ah, sí, tiene razón, profe, sí, se hace un, un desigual, también, ¿no? Sí, tiene razón, profe, se hace así economía, ya, pero, eh, lo único que no me queda claro, profe, es que, ya, de una casa, una ciencia tan grande, lo que pasa es que, eh, tienen que entender cuando se habla de casa, hogar o hacienda, estamos hablando de una casa, hogar, hacienda de un típico noble griego, aquel que tenía cuarenta, cincuenta, ¿no? sesenta, ¿ya? hectáreas de terreno, ¿ya? Así es, cuarenta, sesenta hectáreas de terreno, y dentro de ellas, ¿ya? Ellos, su familia, que eran de repente quince o veinte, ¿ya? Tenían cientos de esclavos y cientos de trabajadores, entonces, ahí se producía dentro de esas tierras, agricultura, ganadería, y se producía, y la riqueza, el cien por ciento de la riqueza, el noventa o noventa y cinco por ciento iba para la familia, para esos quince, veinte, ¿ya? ¿OK? ¿OK? Entonces, eh, de ahí, ¿ya? Es importante saber, ah, profesor, mire, sí, pues, el noventa y cinco para veinte personas, ahí no hay ciencia, porque si hay un montón de recursos, el repartirlos es, no es tan difícil, lo que le llamó la atención a los pensadores griegos, es ese diez por ciento que quedaba para cientos de personas, y que aún así alcanzaba, por lo menos para lo básico, entonces, de ahí nace el concepto de economía como administración, gerencia, dirección, de la casa, hogar, hacienda, ¿ya? La oeconomía, ¿ya? Oeconomía. Y de ahí pasamos rápidamente, o regresamos, más bien dicho, al concepto de economía, ¿ya? Hay conceptos, habrán tantos como arenas en el mar y pensadores, chicos. Solamente que escogí este concepto, que es de Robinson, que es más fácil de entender y más simple. Es la ciencia social que se encarga de la óptima administración, o gerencia, de los recursos escasos, para que de esta manera se puedan satisfacer las necesidades ilimitadas, ¿ya? Aquí hay una cosa, no confundan administración con el hijo de la economía, que es la administración, la ciencia, ¿ya? Es cuando la administración habla de la, de el acto, ¿no es cierto? El acto de administrar, ¿ya? No habla de la ciencia de administración. Ahora, ¿qué es particular en todo concepto de economía? No importa cuál sea el concepto, ¿ya? Lo particular de esto es que tiene que tener tres elementos, tres elementos básicos en todo concepto de economía. Sí o sí, la administración, perdón, la administración, ¿ya? La administración o gerencia, ¿ya? Los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, ¿ya? Esos, esos tres, esas tres palabras tienen que estar en todo concepto de economía, ¿ya? Entonces, es importante eso, ¿ya? Saber que tiene que estar la palabra administrar, gerencia, los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, ¿ya? Como bien dice su tutora, ¿ya? Sería bueno que se renombren y pongan sus nombres para yo poder ya tener una cierta familiaridad con ustedes y poder llamarlos por su nombre y no ponerle alumno 305 o 333, ¿no? Una cosa que no debe perderse estas clases virtuales es deshumanizar, este, la relación alumno-docente, chico. Eso es bueno, ¿ya? Ustedes me ven, cuando las señales de mal pagaré mi cámara, pero yo ya los conozco y espero que en la última clase por lo menos puedan pertenecer sus cámaras y conocernos, ¿no? Y tomar un colapso, ¿verdad? Eso sería, claro, personalmente, ¿no? Mientras todo, por lo menos con el nombre, chico. Muy bien. Entonces, eso es bueno en lo que es economía. Ya entiende que es la administración de recursos escasos, porque si hubiera un montón de recursos, no habría necesidad, ¿ya? De, este, ni de estudiar ni de trabajar, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí, este, paso a, lo voy a poner para que lo puedan ver, ¿ya? Es, esta parte para decir que estamos tocando toda la parte que necesitamos, y es, acá, el tema de, el objeto de estudio de la economía y la fraternidad. Fácil. El objeto de estudio de la economía es la satisfacción, el objeto de estudio es buscar la satisfacción, la satisfacción de, este, las necesidades humanas. El objeto de estudio es eso, de la economía la satisfacción de necesidades humanas, que es el sujeto de estudio, ¿ya? Y la finalidad de la economía es lo que es determinar los fenómenos económicos. Esa es la finalidad de la economía. Las teorías, las leyes económicas, ¿ya? Esa es la finalidad de la economía. Yo, como objeto, es buscar la satisfacción de necesidades, y la finalidad es plantear estas teorías, estas leyes económicas. Y el método de estudio, primero es la observación, después el inductivo y el deductivo. De lo particular a general, de lo general a particular. Son temas que tienen que ver con la economía, ¿ya? Ahora, una vez dicho esto, ya. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 a los recursos no es que puedes pasar lo mismo he dado yo lo que pasa es que al votarme a mí automáticamente al tutor parece que le dan el papel de moderador eso eso este dolor no lo he dado yo entonces esperen un ratito puedes devolverme el papel del moderador de este carina por favor lo que pasa que como yo soy el que ha abierto el salón cuando por el sistema me vota y vuelvo a entrar pierdo el papel del moderador a ver voy a voy a hacer eso desde un minuto ya está listo ya estamos regresamos y listo así es así es parte de estamos trabajando ahí entonces había una había que elegir les decía la escasez a elegir porque no hay quien es para todo no a mí me gustaría estudiar muchas carreras no tengo que elegir me gustaría comprar miles de ropa cientos nosotros tengo que elegir me gustaría tener ustedes no yo miles de pareja tienes que elegir no hay no hay este no hay recursos para todos aún si te gustaría tener doble pareja no tienes los recursos como para mantenerlas ok entonces aquí vamos a pasar a lo que es la evolución histórica del pensamiento económico quiero que tengan una idea primero una línea en la historia universal hay una etapa precientífica y una etapa científica la etapa precientífica desde los inicios de la economía de la economía ya de gris antigua hasta los fisiócratas es decir avanzada la edad moderna y a partir de ahí es la edad científica porque ya porque aparecen apareció el primer libro que se llama tabla económica después de ahí donde se ven los primeros conceptos económicos ahí hay primeras teorías antes eran observaciones opiniones pero no se ven a teorías comprobadas entonces una vez que has visto eso puedes decir que la historia se va desarrollando así se habla de una edad antigua por la cantidad de conceptos y pensadores económicos se toma algunos importantes luego la edad media que hay poco de economía que hablar y después ya la edad moderna y contemporánea ya no se habla así se habla por escuelas ya escuelas o doctrinas económicas que eso es lo que vamos a desarrollar muy bien recuerde cada uno de estos puntos importantes económicamente hablando cada uno de estos puntos económicamente hablando en su momento fueron los más importantes en su momento no significa que ya ya no dejan de serlo pero ya no son los más importantes verán que muchos de estos conceptos hasta ahora son importantes en la economía y son usados pero ya no es más importante como en el momento que se tocaron como en este caso hablemos de la edad antiva acá vamos a hablar conocidos de nosotros hablaremos de plató y hablaremos de aristóteles no hablaron en filosofía lo van a hablar en historia universal y obviamente de economía para que entiendan un poco el planteamiento de platón y aristóteles platón ya tiene un corte más socialista no lo puede llamar socialista porque no existía esa palabra en ese momento pero si quieres entenderlo tiene un corte más socialista mientras que aristóteles lo tiene un poco más liberal a pesar de que uno es fue maestro del otro ya en muchas cosas de repente aprendió el otro pero en otras no estaban de acuerdo y cada uno tuvo un aporte importante al concepto ahora que dice este platón 427 artes de crédito analizó la estructura política económica del estado y él decía y propugnaba que la riqueza se obtenía con la especialización y la división del trabajo él tenía un planteamiento donde decía que los bienes eran bienes comunes porque él decía que no había propiedad privada sino que había bienes comunes que todos los bienes que teníamos los ciudadanos como ustedes como yo ya eran propios del estado por eso cuando tú veías que iban a la guerra los griegos ellos iban con sus recursos con su riqueza con sus guerreros porque los bienes no eran de ellos era siempre estaban a disposición de este el gobierno de turno entonces eso era así y porque habla de la especialización dice que todo país todo estado toda persona debe especializarse en aquello que es bueno y lo que le pueda otorgar una ventaja por ejemplo ya y aquí viene lo que quiere compartir aparece platón y aparece hoy eso desde la película 300 sí pues desde la película 300 que tiene que ver completo pero pregunta chicos cuáles eran las ciudades estado en esa época más importantes de la grecia antigua escriban en el chat cual ésticos aparta atenas y creta diría yo en que se en que se especializó cada uno bueno atenas en conocimiento parta en milicia y creta en comercio muy bien alejandra muy bien en comercio entonces estaban especializadas y cuál sería al dígame cuál sería la esparta actual el país que está especializado en milicia a ver producía una parte rusia y yo diría antes que rusia sea en quien no tanto también estados unidos pero especializado yo diría corea del norte muy bien carla porque miren bien el poderío militar y se dedica la mayor parte está dedicada a la milicia por eso le tienen miedo pues por eso le tienen miedo a eeuu no choca con ellos no porque lo que se pasa es que como no sabe cuánto poderío militar no es que no le vaya a ganar pero lo dejaría bien herido a quien lo a quien lo atacara y obviamente los otros atacarían en ese momento entonces es un tema muy particular a tener en cuenta entonces eso es lo que propone lo que propone obviamente platón en su especialización y por eso este dice que también lo hace en la vida política y económica de su país en lo que separa gobernantes guerreros y artesanos y acá platón se adelantó a su tiempo pensador adelantado a su tiempo y habló sobre este que la mujer se integrara a la clase guerrera y gobernante claro es un adelantado pero profesor como que a la clase guerrera y gobernante no 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 entiendo quiere que sea como la mujer maravilla como china princesa guerrera no lo que quiere decir chicos es algo sencillo ya y que quiero que entiendan acá pregunta chicos quien hace o economía en su casa quien hace o economía en su casa chicos uno tiene que ser mi mamá dice claro que tu mamá porque yo no quito en la responsabilidad del padre presencia colaboración pero no no me imagino a tu papá haciendo esto falta cortina hay que poner por eso hay que pintar la casa hay que sacar la basura el perro no eso no lo hace tu mamá no lo hace tu mamá es tu mamá es como choca está en todas bueno fabrizio tuvo base no bien está colaborando pero la que organiza y controla es la mamá es la mamá generalmente hay particularidades además macho que se respeta pero si hace tu mamá es madre es profesora limpia ordena cocina trabaja este está atento a si la media se descoció si comiste bien si tomaste tu medicina está en todas ya entonces ahí es donde uno tiene que entender que se dio cuenta platón de que la mujer hace o economía y por eso le dice oye si pues el hombre tiene la fuerza bruta no esa ventaja este ventaja este natural pero la mujer tiene los procesos mentales no la inteligencia los procesos mentales más desarrollados los hombres podemos hacer una o dos cosas máximo a la vez si lo queremos hacer bien las mujeres pueden hacer miles de cosas a la vez tipean estudian escuchan música este conversan se vean aportan este hacen muchas cosas y la hacen bien y no se equivocan entonces lo que decía platón es que entrar a la casa de guerrera para ser generales estrategas gobernantes para hacer eso ya obviamente tuvo que retratarse porque casi lo matan por decir eso obviamente imagínense el machismo que había eso derrumbada a la clase social aristóteles él dice que la riqueza la riqueza se se obtiene de manera natural con el interés y este con acumulación original originaria y él defiende la propiedad privada a pesar de que su maestro platón decía otra cosa él dice no oye nada que ver platón mira es que si yo ya pago mis tributos esa es mi colaboración al estado y eso hace que yo todo lo demás que yo pueda obtener es mío no del estado ni a disposición del estado ya y habla sobre la eficiencia económica que cada quien ya éste tiene que desarrollarse no esté por estrato social no por especialización sino ponerlo en el lugar donde pueda ser más eficiente en la economía y obviamente acá habla de la riqueza como se obtiene de manera natural ayer hoy y siempre una forma de obtener riqueza de manera natural es trabajar la forma de obtener riqueza es trabajar ya como como trabajador profesor en el libro dice la agricultura claro porque en este momento la agricultura en esa época era la principal fuente de trabajo la otra forma de obtener riqueza es el interés y no me creen que es el interés pregúntenle a los bancos que te da un rendimiento natural y la tercera en la acumulación originaria miren chicos no le digan a mi esposa no le digan una cosa entre nosotros pero yo antes de conocerla ya yo estaba buscando una guancaína ya esa que este para tener un sabor a guancaína con este que vengan los padrinos trayéndome un tractor trayéndome un camión una camioneta que me ponga el dinero acá que me regalen todo y así comenzar pero nunca la encontré así que yo fui misio a pedirle las manos pues a mi suegro y obviamente fui y no le dije suegro igual que sus padres tu papá no fue a donde tu abuelo a decirle pedir la mano de tu mamá llevándole y decirle acá tengo la casa tengo mis cosas y este es mi dote no fue así yo me casé y me regalaron un juego de muebles, un juego de sala y eso es todo lo que tenía estaba más miso que el chavo y fui comprando ahora ya tengo mi ropero, mi equipo, mi cocina, todo, pero eso es con tiempo y todo lo que tienen en su casa lo han ido adquiriendo con el tiempo pero esa adquisición originaria con el tiempo ya es una riqueza imaginen vender todo lo que tienen ahorita porque se van de viaje eso te da un dinero, esa es la riqueza que también entra en esta riqueza la herencia ok entonces pasamos a la edad media la edad oscura donde todas las ciencias se detuvieron yo quiero decir chicos porque voy a hablar de algunos errores de la iglesia católica pero no tengo nada contra la iglesia chicos nada yo soy de una familia católica he estudiado en colegio religioso he hecho mi primera comunión a mi me bautizaron y me avisaron hicieron mi primera comunión mi confirmación me casé por religioso mis hijos han sido bautizados mi hija mayor ya ha hecho primera comunión mi hermana es moja de verdad, no es broma mi hermana es moja pero eso nos quita que yo sea claro en este concepto las ideas no son malas malas son las personas que aplican bien o mal esas ideas en este caso yo les digo por ejemplo, el Corán es un mejor libro de contenido que la Biblia pero eso nos quita que seas cristiano seas de corriente musulmana seas budista no se hace malo ni bueno las ideas son buenas como les digo lamentablemente ya la iglesia aceptó que en ese momento se cometeron muchos errores porque había en la edad media una organización de tipo feudal con todo en manos de los reyes o los terratenidos los señores los nobles y con una pirámide hacia abajo y la iglesia estaba dominando eso por una sencilla razón encontró tres maneras o sea, tres elementos para dominar por siglos por más de miles de años a la gente primero la fe después el miedo y lo combina lo toco ignorante y entonces hay pocas cosas económicas en esta etapa salvo lo que dice San Agustín y San Agustín de Hispona y San Tomás de Aquino San Agustín seguía las ideas platónicas los bienes comunes ¿cómo que bienes comunes? el profesor propone los bienes comunes dice que el cuerpo tiene dos elementos el ser humano tiene dos elementos cuerpo y alma en las cosas del alma la necesidad del alma lo va a ver la iglesia Dios en las cosas del cuerpo tú tienes que buscar cómo satisfacerla con bienes así que búscalos pero una vez que fallezcas esos bienes no te los va a llevar al cielo entonces esos bienes tienen que ser común ¿cómo que bienes común? común pero a la iglesia o sea tornalo a la iglesia y la Santa Tomás de Aquino si te toca temas un poco más económicos todavía lo que pasa es que él habla de justiprecio y de la usura y condena la usura porque él sigue las ideas aristotélicas ¿por qué? si yo soy un campesino libre yo tenía que acercarme al señor feudal porque me podían robar si no vivía cerca del castillo o dentro del castillo entonces tenía que ponerme a los servicios del señor feudal y arrodillarme y el señor feudal me pongo a sus servicios y el señor feudal le tira su mano pese a mi anillo desde ahora yo te voy a dar media hectárea de mis terrenos y te voy a dar semillas y algunas herramientas para que lo trabajes pero en este momento eres mi siervo por esto que te doy recuerda todo lo que te he dado es mío todo lo que trabajas es mío tú te vas a quedar solamente con lo necesario para que comas tú y tu familia y a partir de ahora cuando yo tenga que ir a la guerra tú irás por mí cuando tenga que hacer una carretera o un trabajo tú trabajarás por mí y tus hijos serán también mi siervo entonces eso era recontro sudero porque por un préstamo porque era un préstamo ya la cobranza era una vida de esclavitud entonces imagínate que ahorita venga escocha van interván y te diga oye te presto un dinero para tu casa creíte hipotecario pero eres mi siervo pero eso no da entonces lo que decía santo tomás es que cobra lo justo ni más ni menos y condenar la usura luego pasamos a la línea económica y dejamos y pasamos a las doctrinas económicas la economía es una ciencia social joven que hasta 1903 no se había vuelto autónoma y era parte de la ética de la historia de la filosofía etcétera pero adopta después de 1903 ya un concepto amplio y se considera la economía como esta ciencia social como disciplina intelectual ahora ahí dentro de las caricaturas ven a pensadores de estas escuelas económicas como Adam Smith reconocen a Marx quien no reconoce a Marx ahí está Milton Friedman y está Keynes entre otros vamos a hablar del mercantilismo el mercantilismo tiene su inicio en el siglo XVI en lo que es digamos las colonias la conquista de las colonias en Europa logra su pejeo en el XVII y se desarrolla en países como veamos por importancia España ya este Portugal Inglaterra Francia y Alemania ya ¿cuáles son los planteamientos de esta aparte del comercio como ven en la imagen o el dinero que se ve ahí los mercantilistas abordan los problemas del origen de las riquezas ¿ya? ¿de dónde son inigra riqueza y cómo incrementarla? según el planteamiento de los mercantilistas es no es en la producción sino en el comercio en sí porque ellos no producían nada sino robaban de las colonias sino el comercio y el dinero que circulaba entonces hablan de aquel que acumulaba más metal precioso que era oro y plata principalmente era más rico ¿ya? y hablaba de una intervención indirecta del estado o activa del estado por ejemplo el control interno del mercado ¿ya? ¿cómo? primero hay que entender que estaban en plena conquista de las colonias y quién se llevó esto en mejores calidades de tierra fue España cantidad y calidad porque tanto en México como en Perú había un montón de oro y plata y un montón de recursos pero fueron los más ganados en este tema el segundo fue Portugal porque se fue a Brasil una variedad de productos y no había tanto oro y plata pero sí había tubis y perlas ¿ok? y el tercero fue Inglaterra una gran cantidad de terreno pero no tenía tantos recursos así que quedó tercero Francia casi nada Alemania nada entonces así se dieron y obviamente el más rico era España por la acumulación de oro y plata ahora ¿qué hacía con esto de control del mercado interno? España yo soy España abro mi mercado para vender a toda Europa y viene Portugal Francia etcétera entonces digo miren acá tengo papa camote yuca vicuñas alpacas cacao tabaco oro plata miren hoy interesante te compro todo pero mira yo también abro mi mercado me dice Portugal mira yo tengo kiwi tengo mango tengo granada granadilla yuca frejol aguanta aguanta desde Portugal yo tengo ya yuca si yo estoy vendiendo yuca pero mi yuca es más grande no me estás entendiendo yo puedo venderte cualquier cosa que tú quieras y yo puedo comprarte cualquier cosa que yo no tenga que veo varias cosas pero tú nunca podrás entrar a mi mercado a venderme algo que yo ya vendo eso no va a pasar pero pero eso no es justo la vida no es justa y si te niegas yo cierro mi canal comercial que es el tema marítimo y por qué podía hacer eso porque soy ya soy el que tenía la armada invencible acuérdense España tenía la armada invencible propio por el movimiento de oro y plata de su colonia y es controlar las líneas comerciales entonces había una intervención indirecta ya pasamos a los fisiócratas con representantes como Cuesta que hablan de dejar hacer deja pasar ya es una de las primeras de escuelas de pensamiento económico considera que el país aprovecha y que la riqueza se mide por el factor tierra ya obviamente surge en oposición al mercantilismo porque dice que no debe controlar nada y deben dejar hacer dejar pasar y habla sobre la división del trabajo en el tema de categorías el trabajo genera cosas estériles y el trabajo crea un excedente claro lo que pasa chicos es que ahora hasta ahora es un punto económico aquel que tiene muchas tierras puede decirse que tiene riqueza ya entonces ahí quiero que entiendan que estábamos hablando del final de la independencia de las colonias ¿por qué la independencia de las colonias chicos? ya miren Inglaterra Portugal y España estaban amarradas ninguno podía apoyar la independencia de las colonias pero ¿quién ayudó a estas colonias? fue Francia primero para determinar un tema de veamos venderle armas a las colonias era un gran negocio segundo ponía equiparaba equiparaba lo que es las fuerzas otra vez entre Francia y los demás entonces es interesante como la intervención de estos de estos de Francia en la independencia de las colonias ¿sí? entonces ya ahí tienen que tener en cuenta lo siguiente ya ellos se prepararon Francia se preparó ¿para qué? Francia se prepara para temas que venían que eran la independencia de las colonias entonces sacó y avisó los franceses todos aquellos que tienen terrenos están en la obligación de hacerlos productivos el Estado les dará las semillas les dará las herramientas para volverlo productivo y la gente decía pero vamos a producir en la independencia sí eso quiero cuando se independizan las colonias Francia abre su mercado y le dice ¿quieres comer? porque no estaban preparados sus tierras de ellos ellos solamente traían ellos no producían nada ¿quieres comer? ok acá hay comida pero te va a costar es cuando hay escasez de algo todo sube muy bien y eso es lo que ven en los fisiócratas los terrenos agrícolas y el dinero por la producción de esos terrenos el excedente ahora en el clásico en el clásico vemos adopciones económicas la clásica surge en Inglaterra a finales del siglo XVIII y aquí aparece David Ricardo o Ana Smith entonces este es padre de la economía es considerado el padre de la economía y acá habla sobre su mano invisible dice que ningún elemento de la economía debe controlar el mercado algunos creemos que solamente los ofertantes no los elementos de la economía son los ofertantes los demandantes el Estado y el mercado internacional nadie debe controlar la economía porque cuando controla por ejemplo el ofertante la economía ¿cuál es el problema? que nos ponen precios altos entonces no es algo bueno ¿ah? tiene que ser el demandante que controle la economía no ¿saben por qué no debe el demandante? porque nosotros queremos las cosas a nada o gratis ¿ya? y si yo no doy nada por un servicio tampoco te entrego nada entonces se acaba el servicio tampoco es bueno el Estado ya está ya está comprobado que es un mal administrador y eso creo que todo el mundo lo entiende y los mercados internacionales quieren entrar en nuestro mercado matar al mercado interno y poner precios altos tampoco sirve entonces tiene que dejar hacer dejar pasar que la economía y el mercado se autorregule solo eso es lo que dice Adam Smith ¿no? y su planteamiento es la libertad económica permite el libre comercio sin la intervención del Estado no intervención del Estado ya el trabajo es lo que genera riqueza la otra cosa que genera riqueza son las industrias aquel país que tenga más industrias más empresas es más rico ¿ya? habla de la edición de trabajo y la especialización sí y habla sobre la ergocracia o valor trabajo ¿ya? perdón sí, valor trabajo para hacer una mueble ¿qué necesito? necesito materia prima necesito trabajadores necesito que lo vendan necesito que lo trabaje todo lo que necesite para hacer ese producto eso es el valor trabajo y eso es lo que como mínimo tengo que poner para la venta ¿no? más la ganancia obviamente ¿ya? y ahí pasamos a los socialistas ahí Carlos Marx ¿no? un genio de su época que habla sobre el desarrollo de la industrialización en el siglo XIX ¿ya? y contradice lo que dicen los clásicos porque había una lucha de clases Marx no era un revolucionario cualquiera era un pensador era un genio 12 idiomas hablaba de de literatura poesía lengua historia 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 política política economía filosofía realmente fue un genio y él no habló que tenían que pelearse él dijo oye trabajador ¿quieres dejar de ser pobre? ya tienes que poner más elementos en los factores productivos tú lo único que pones es el trabajo tienes que comenzar a poner algo de dinero algo de materia prima este conseguir este idea de por sí contactar al Estado o sea mientras más cosas pongas más vas a ganar pero si solamente pones trabajo no vas a decir siendo pobre y ahí esa caricatura muestra cómo los empleadores exprimían a los trabajadores 12 14 horas de trabajo pagándole sueldos miserables y sin ninguna protección entonces ahí es donde entran los conceptos como la plusvalía y como la teoría valor fuerza de trabajo donde el valor está de acuerdo a los trabajadores el número de trabajadores que necesito o las horas hombres que necesito para hacer ese producto y otra cosa que dice que la riqueza está no en la industria sino en aquel país que tenga más trabajadores será más rico decía claro obviamente dándole la importancia del trabajador y la plusvalía no es dicen yo les pregunto ¿plusvalía qué es? chicos el trabajo no remunerado profesor pero no te dice nada la plusvalía chicos no es ganar poco porque tú puedes ganar poco pero estás en planilla y recibes todo lo que por derecho te corresponde y no es plusvalía la plusvalía es que cuando no estás en planilla no recibes vacaciones CTS seguro etcétera en pocas palabras la plusvalía es todo lo que por aquí le corresponde al trabajador y se lo queda el empleado ¿ya? el neoclásico surge en contra de los marxistas por el pensamiento marxista y retoma pensamientos de la clásica entonces defiende el liberalismo económico ¿ya? y acá el valor mientras que nosotros el valor lo ponía el productor acá el neoclásico dice que el valor lo pone el consumidor entonces el valor de los bienes está llevado a los temas psicológicos tres escuelas al mismo tiempo hablan de este tema la escuela de Viena de Lausana y de Capri habla sobre el valor psicológico como necesidad deseo utilidad yo por un concierto podría pagar hasta 60 o 80 dólares ¿ya? pero depende de qué cantante me gustaría ver a Gats and Roses a Aerosmith a Bon Jovi ¿no? a Mar de Copas pero no gastaría ni siquiera 20 soles para ir a ver a Tongo porque me gusta no es mi necesidad ni es mi deseo por ejemplo yo alguna vez pagué una gaseosa por 5 soles 6 soles una chica la personal ¿por qué? porque estaba yéndome a la playa había un atolladero y no avanzaban los carros en pleno verano y me deshidrataba y los vendedores aprovecharon eso y yo tuve que pagar un mayor valor por mi utilidad por mi deseo por mi necesidad ¿ya? y habla de la teoría marginal para explicar cómo optimizan los agentes económicos que todos los agentes económicos trabajarán mejor si obtener o buscan obtener mayor beneficio ¿ya? ahí tienen a su representante y vamos a hablar de la doctrina económica keynesiana ¿ya? John Maynard es ¿ya? gurú de la economía este de la economía estadounidense se vio inmerso en la gran depresión de los años 30 el crack del 20 jueves negro ¿ya? el día que Wall Street cayó que Estados Unidos se arrodilló ¿ya? Keynes dijo que esto nunca debió pasar y para que no vuelva a pasar ¿ya? el el estado tiene que controlar indirectamente este perdón directamente ¿ya? la economía el estado debe debe controlar la economía ¿ya? ojo ¿ya? hay que tener en cuenta ¿ya? quedan 5 minutos 5 minutos para terminar chicos gracias gracias Karina siempre avisándome entonces y apoyándome entonces les decía acá la gente perdía sus bienes perdía su dinero y ahí tienen a Keynes ¿ya? y se suicidaba hasta de los edificios yo les recomiendo que vean la película Cinderella Man el hombre cenicienta que trata sobre un boxeador que logra el campeonato mundial de peso pesado en plena depresión la película trata de la depresión para que se den una idea de esa época entonces Keynes dice esto nunca debe pasar y el estado tiene que controlar todo directamente mientras los demás dicen no él dice que sí ¿ya? planteamiento postula que el estado debe participar efectivamente de la economía y el enfoque principal fue la demanda efectiva como impulsor de la economía propia controlado por el estado la producción y el empleo entran los monetaristas y acá Milton Friedman dice oye Keynes deja de fumar eso ¿no? nada que ver el estado tiene que controlar las cosas indirectamente ver el tema de la inflación los desequilibrios el tema de la producción de dinero las políticas monetarias la tributación pero indirectamente sí tiene que haber un control de parte del estado de la inversión privada o pública pero indirectamente eso es lo que dice Milton Friedman ¿ya? ahí hay algunas páginas ya no me alcanza tiempo para ver el video pero pueden verlo no es de dos horas es una hora es de cinco y diez minutos chicos por si acaso ahora para terminar chicos vamos a poner dar las claves ¿ya? dar las claves de este las claves de la separata ¿ya? las claves de la separata a ponerlas ya ahí están chicos igual voy a poner la presentación ¿ya? que de repente es más rápido ya que ustedes la vean ¿ya? ¿si? perfecto entonces voy a hacerla compartir ¿ya? para terminar nada más solamente con esto termino la separa la pregunta uno chicos ¿ya? la pregunta uno acá o sea ustedes desarrollen pero ya tienen las claves y de ahí se auto evalúa la uno es A la dos es D la tres es B la cuatro es C la cinco es C la seis es C la siete hay una rote pero la siete es la B por si acaso ¿ya? la ocho ¿ya? es la D y la nueve es la C ¿ya? eso sería todo por el día de hoy chicos un gusto los espero en la siguiente clase ¿ya? para seguir hablando sobre temas económicos cualquier cosa ya saben utilicen el multichat ¿ya? un gusto chicos ¿ya? un abrazo hasta luego